Esta es la de Messi para ustedes que viene. Está media rosada. Sí, pero no es la de Messi. Pero esa parte es feliz. ¿Qué tal? ¡Messi! 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 Hermanos queridos, que el Señor me los bendiga. Y miren de fondo acá, Indian Creek, donde va a vivir el campeón del mundo, una de las casas las cuales va a vivir el campeón, o llegas por agua, como estamos nosotros, o por tierra solamente viven 80 personas. Es una de las islas más caras de la Florida y de los Estados Unidos. Acá vive Donald Trump y Ivanka Trump, todas canchas de golf, pocas casas. Acá va a ser una de las casas donde vive el campeón del mundo. Míralo. Míralo que te lo voy a mostrar. Todo da al agua. Indian Creek. Vecino del Pastor Milagro. Mirá cómo está. Mirá cómo está el sol. ¡Una locura! Leíto. Acá va a vivir una de las casas del campeón del mundo. Ahí va a vivir Leíto, en esta isla privada, se lo merece. Bienvenido, campeón. Ya pronto te vamos a tener aquí en casa, en el Inter de Miami, en nuestra ciudad. Así que bienvenido sea, campeón. Te queremos con el alma. Y ya vamos a estar con él. Estoy más flaco, Bras. Ya vamos a estar con él, comiendo un asado. Se lleva la camiseta de Lionel Messi. El gigante de la NBA, le dimos la de la Selección. Se retira con la camiseta de la Selección Argentina. Luego de este segundo partido de las finales de conferencia Denver vs Miami City. Shaquille O'Neal con la camiseta argentina. Lo vivís. El club takes support Miami. Higiene En nuestras propias Ave. In nuestro corazón Ave. 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 Deter Ave. Ú media Ave. 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 Drop. Ave. Oh, you lost everything I'm surrounded by the Father's love The revelation of your Son My Spirit Christ I'm surrounded by the Father's love The revelation of your Son My Spirit Christ I'm surrounded by the Father's love The revelation of your Son My Spirit Christ I'm surrounded by the Father's love I'm surrounded by the Father's love The revelation of your Son My Spirit Christ I'm surrounded by the Father's love I honor my Father My Father celestial My heavenly Father My natural Father And my spiritual Father I honor them And I know that God promises me a long life And that everything will go well for me And He just promises it to me He promises it to you But no solo lo promete a mí A usted también lo promete But mire también lo dice Honra a tu Padre Si es guapo But look It doesn't say honor your Father If he's good looking Yo sé que ahí no hay problema No me sigue I'm glad that my daughters Would not have a problem If they didn't say that Explain it to me So He doesn't say honor your Father And He was good He didn't even say that Why? Because God expected fathers To show His fatherhood Porque Dios Quiso que los padres Reflejaran la paternidad De Él Esos días son To dance to honor them Que por ende le pide a los hijos Hermanos queridos Que el Señor me los bendiga Feliz Día del Padre para todos Y aquí estamos En casa En el Rey Jesús El culto de las once Viniendo a celebrar El Día del Padre Pastora querida Qué importante Es celebrar Y tener un Padre Siempre, ¿no? Qué importante Celebrar Y bendecir también En este día especial A todos los sacerdotes Cabezas de hogar Que Dios los bendiga Que Dios los levante Y que los guíe siempre Para poder bendecir A sus generaciones Amén Feliz Día del Padre Para todos Que el Señor Me los bendiga Me los cuide Y esta noche Predico en casa Su casa me encaya La casa del alfarero Bendiciones Feliz Día para todos Chao Las cuales Escuche Personas las cuales Cuando hay situaciones Tan difíciles Hey ¿Dónde tú estabas? Cuando me estaban Tirando piedra Porque en ese momento No quisiste Identificarte Conmigo Porque yo estaba Caliente Carlos me tiran piedras A mí Pero tú fuiste Y agarraste Como hizo el pastor Milagro Todo el mundo dice Es medio loquito Y tú dure para acá Como sé Como quiera llamarlo Pero él se paró En YouTube Y dijo Ese es mi padre Y ese lo defiendo Con todos los errores Con todos los problemas Un aplauso a Jesús Vuelve a restaurar La onda Hermanos queridos Que el Señor Me los bendiga Buen sábado Para todos Y hoy voy a estar Previcando en casa Allí en la Calandria 29 56 Ven junto a toda tu familia A ser impartido A ser bendecido Escucha esto El diablo Lo que hace Es operar en tu mente Te vuelve loco Te manda Dardos Te manda Inquietudes Te manda Porquerías Que te perturban Por eso es muy importante Resistir al diablo Dice la Biblia Y él huirá Hace esta oración Conmigo Si te sientes Atormentado Que no avanzas Que ves que está Todo frenado Padre en el nombre Santo de Jesús Oro por todos Los que están del otro lado Ator reprendo Toda obra del diablo Brujería Hechicería Maldición Hecho fuera Satanás En el nombre Santo de Jesús Tu cuerpo Alma Espíritu Y corazón La santa sangre De Cristo Amén Amén Y Amén De los uno Del reggaetón Hermano Mandale un saludo A Messi Una palabra De bienvenida Messi grande hermano Las mejores bendiciones Para ti siempre Latino game Let's go Grande Papi Te estoy esperando Tengo mi boleto Tú sabes que te vamos a recibir Con unas carnecitas Afo Y la familia Te vamos a recibir acá Así que te queremos mucho Messi Big champion of the world Evander Holyfield Is in here For seeing my weather Champ How are you on this day? I'm doing great How are you doing? Good, good Champ This is the channel For the Lionel Messi Champion of the World World Cup And come One week to Miami Is possible you say hi For the Lionel? How are you doing? I hope y'all have a great time Miami It's a beautiful place Miami Thank you champ And thank you for your boxing God bless you And welcome to Miami Thank you Bienvenido Leo Gracias por la tercera copa del mundo Señor Soleimán Un gran organizador de peleas De boxeo Puede darle la bienvenida Leo Leo, Leo El mundo te aclama Y ahora Miami Es tu casa Ven a la pelea Y vas a ver Lo espectacular Que se te va a recibir Como el gran campeón Que eres Del mejor país Del deporte Que es Argentina Gracias señor Señor Soleimán Lo vamos a llevar a Leo Un saludo TACSports Gracias Muchísimas gracias La casa de campeones Claro que sí Estaremos cubriendo Y detrás Evander Holyfield Goodbye champ Goodbye Thank you for everything For your boxing Ok, thank you Thank you Te podemos dar la bienvenida De tu parte a Miami A Leo Sí Un abrazo Leo Gracias Leo querido Hermano Mira con quien estoy Estamos esperando ¿No? Estamos esperando acá hermano ¿Eh? En Miami En familia Al uno de los uno Aparte mirá ¿Te mostramos? Mirá lo que te estamos esperando Mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Te queremos Leito Nos vemos en la cancha Néstor Nos vemos en la cancha Sí, en la cancha Lo que quieras Estamos acá Activo Te queremos amigo Un abrazo grande De los uno del reggaetón Hermano Mandale un saludo a Messi Una palabra de bienvenida Messi grande hermano Las mejores bendiciones Para ti siempre Latino game Let's go Grande Papi te estoy esperando Tengo mi boleto Tú sabes que te vamos a recibir Con unas carnecitas Afo y la familia Te vamos a recibir acá Así que te queremos mucho Messi Big champion of the world Abandon Hollywood Is in here For seeing my way Champ, how are you in this day? I'm doing great How are you doing? Good, good Champ, this is the channel For the Lionel Messi Champion of the World World Cup And come in One week to Miami Is possible you say hi For the Lionel? How are you doing? I hope you all have a great time It's a beautiful place Miami Thank you champ And thank you for your boxing God bless you And welcome to Miami Bienvenido Leo Gracias por la tercera copa del mundo Señor Soleimán Un gran organizador de peleas De boxeo Puede darle la bienvenida Leo Leo, Leo El mundo te aclama Y ahora Miami Es tu casa Ven a la pelea Y vas a ver lo espectacular Que se te va a recibir Como el gran campeón que eres Del mejor país del deporte Que es Argentina Gracias señor Señor Soleimán Lo vamos a llevar a Leo Un saludo TAC Sports Gracias Muchísimas gracias La casa de campeones Claro que sí Estaremos cubriendo Y detrás Evander Holyfield Goodbye champ Goodbye Thank you for everything For your boxing Ok thank you Thank you Te podemos dar la bienvenida De tu parte a Miami A Leo Sí Abrazo Leo Gracias Leo querido Hermano Mira con quien estoy Te estamos esperando Te estamos esperando acá hermano En Miami En familia Al uno de los uno Aparte mirá Te mostramos Mirá lo que te estamos esperando Mirá 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 Te queremos amigo Abrazo Gracias TAC jogos ך